¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una, dos! ¡Por qué, por favor! ¡Echa! ¡Que estamos haciendo! ¡Es que está grabando! ¡Va, va! ¡Ponelos ahí! ¡Una! ¡Ponio esta cara así! ¡Va, Pedro! ¡Súme a Youtube! ¡Súme a Youtube! ¡Va, chicos! ¡Qué pasa! ¡Ok! ¡Va, Lau, Lau! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Io, la, la, la! ¡Vial! ¡Liex2! ¡No, la, la! ¡No, la, la! ¡No, la!